Hoy es el día de lucha contra la discriminación por orientación sexual. Hoy se conmemora esta fecha a partir del 2005, teniendo en cuenta que un 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud sacaba, mejor dicho, de la lista de enfermedades mentales a la homosexualidad. A partir de ahí comienza todo un trabajo, todo un activismo. ¿En Misiones cómo se está trabajando con este tema? Es una provincia que tiene una apertura mental por parte del gobierno. Fíjate, es la única provincia que tiene un Ministerio de Derechos Humanos, es la única provincia que tiene un departamento de diversidad e identidad. Es una de las pocas provincias que está trabajando sobre la temática, sin ir más lejos. Hoy tenemos acá el Ministerio embanderado, teniendo en cuenta unas propuestas de la Nación, donde la Nación justamente decía que para que se pueda visibilizar, para que la gente pueda entender, hay que ver. Entonces decía, pedimos que los organismos públicos, los gobiernos de provincia, cuelguen la bandera ese día, y bueno, hoy la tenemos acá en el Ministerio de Derechos Humanos. ¿Qué actividades tienen programadas para hoy? Bueno, hoy, 17 de mayo, en la Plaza San Martín, por ejemplo, hay ciertas actividades que organizan las organizaciones no gubernamentales, y las cinco y media en el Multicultural de la Costanera. Vamos a comenzar con una obra de teatro, que va a estar el actor Alejandro Scholler, y después de ahí, los invitados, que van a estar gente del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Turismo, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, cada uno va a empezar a hablar de qué manera está trabajando, de qué manera piensa empezar a trabajar, y ahí se estaría lanzando una, digamos, una mesa interministerial para empezar a trabajar esta temática a partir de hoy.